Escuché que esta mañana la vaca también tenía que irme. A la peluquería sí, pero vos vas a lo de Patricia. Así es, está bien, está muy bien. ¿Van seguido ustedes a la peluquería? Yo voy hoy, hoy voy a lo de Freddy. A lo de Freddy. Voy a lo de Freddy. Ah, pero tendrían que ver porque van tanto. Yo dudaría, desconfiaría de ustedes. No, yo voy... ¿Van muy seguido a la peluquería? No, yo me tengo que hacer corte, después me tengo que hacer teñido. ¿Se tiñe? ¿Batido? Sí, le hago unos claritos. Ah, mire. Sí, no está de moda eso. ¿Por qué no te dejas de mentir? Aparte es que hay todo una mística, ¿no? Para ir a la peluquería. Sí. Van antes, toman algo. Sí, es muy lindo, es muy lindo. Sí, sí, no, no se quedan solamente eso. Bueno, te voy a mostrar qué es de la vida de Gisela Bernal. Gisela Bernal. ¡Oh, Gisela Bernal! ¿Te acordás que fue todo un caso? Gisela Bernal con su hijito Jan y se puso hace muy poquito de novia con un chico que se llama Eros Medaglia de Club Royal en Bélgica. Sí. Y se fue a vivir con él. Este es el muchacho que estás viendo en cuestión. Se fue a vivir a Bélgica y ha decidido postargar su carrera profesional. Y lo que hizo fue subir fotos de cómo está siendo su nueva vida. Claro. Ya lejos de las tablas y con su hijito que al final... Al final no sabemos de quién fue porque... Sí, en realidad no era... Ah, ah, cierto. Francisco Delgado. No era de la persona con la que se había casado. No era de la persona con la que se había casado en un comienzo y le había hecho creer que sí, que se había vuelto muy famoso a ella en esa época por este tema y es de Francisco Delgado quien firmó para que ella se fuera a vivir con su actual novio. No, no, todavía no se casó. No, no es del médico de recién, chico. No, no, no. No es del médico de recién que... Me olvidé contarte un detalle del médico recién. Sí. Tenía 22 hijos oficiales, extras. Ah, bueno. 49. Me faltó ese dato. Así que bueno, está muy feliz. Está muy bien. Vamos a ver si no vuelve. Mauro Zeta hace muchos policiales. Sí, sí, claro. Pero dice que la manera de relajarse de él es ofreciendo recetas súper cortitas de 15 minutos por YouTube a lo Dante y se llama Receta, así, con Z, con R, E, S, Z, Eta, así, receta. Él cocina. Cocina y te enseña a cocinar en 15 minutos y publica estos videos en YouTube. Mirá vos. Te cuenta qué es lo que tenés que hacer para una comida rica, barata, rápida, así que bueno, te está compitiendo a Dante. No nos va a ganar a nosotros. No creo, con 110 no creo que cocine. No nos va a ganar a nosotros. No creo que cocine. Fátima Flores dice que dejó de cuidarse, que quiere ser mamá. Ah, qué bueno. O sea, que a lo mejor este año ya llega el momento, ya era hora, tanto que se lo preguntaron. También le consultaron en la misma entrevista si ella perdonaría una infidelidad de su marido. Dijo que sí, que a esta altura de su vida sí le perdonaría porque, bueno, que está bien, que son muchos años juntos y que después de 15, 20 años juntos una pareja sí puede tener una infidelidad. En eso no estoy de acuerdo con Fátima. Que me disculpe, pero no estoy de acuerdo. Ella dice que sí, le perdonaría a él también una infidelidad, pero que trate de que no sea de alguien del medio, para que no haya tanto lío. Pero que sí, que se perdonarían mutuamente la infidelidad. Y que, sobre todo, después de 15 años de casados, o 20 años de casados... No, al contrario, ella dice que hay que admitir una cañita. Cuando venga acá la tenemos que retar. No, pero lo primero que hago, hacerme acordar. Yo te voy a hacer acordar. Pero ella dice que sí, que lo perdonaré y que ya están en edad de buscar un hijo y que, bueno, si pasa, pasa. No sé, no, que la hay. Pero hay que ayornarse, porque si te llega a pasar... Si sabía que se trataba de esto la noticia, no la pasaba. No la pasaba. Es una triste noticia. Es apología de la infidelidad. Sí, del tordeo. Del tordeo. Virginia Gallardo, hablando de parejas que se juntan, bueno, se casa. Qué bien, por Virginia. Se casa y lo publicó. Martín Rojas se llama su novia y lo estás viendo en pantalla. Le regaló el anillo. Ah, muy bien. Él a ella le regaló el anillo. Ese que estás viendo ahí en pantalla. ¿Y él, el chico de dónde es? ¿De Buenos Aires? De Buenos Aires. Hace cuatro años que están juntos, pero se habían separado. Hace cuatro meses se separaron y, bueno, se arreglaron y se casan ahora. Muy bien, le manda un saludo de fin. Una chica muy piola. Muy piola, muy agradable, muy linda, muy linda chica. Muy activa, muy linda. Bueno, se casa la Virtua. Así se hace llamar en redes sociales, la Virtua. Lionel Messi, no le pregunte a Pablo, pero Lionel Messi estaría, tanto como Wanda Nara, convocados para la apertura del Showmatch. Ah, ¿sí? Eso es lo que dicen, que les gustaría que en la apertura del Showmatch estén presentes. Hay que ver cómo negocian. Pero Messi, estaría muy bueno tenerlo Messi. Bueno, Wanda, no sé, si es alguien que es muy requerida. Sí, pero llama la atención, es una figura polémica. Es una figura polémica, quizás. Yo creo que Messi sí la pegaría mucho. ¿Y Wanda a lo mejor graba algún videíto? Claro, por supuesto. Bueno, y ya está haciendo cosas en la TV italiana. Ella es panelista en un programa en la TV italiana. Y lo que hizo es bailar un tango. Qué bueno. ¿Y bailó bien o no? Mirá, te muestro el videíto de Wanda Nara bailando tango. Veo raro el pasito. Es que en Italia se baila distinto. Se baila como distinto. Es como que estaba media dura. Sí, medio lento también. Medio lente. No baila muy bien igual ella, ¿eh? No. No, no. Cuando estuvo él bailando, tampoco. Igual el tango no fue tan... Sí. ¡Oh! Creo que nosotros hacemos mejor papel hoy. Bueno, le mandamos un saludo a Wanda. Bueno, ahí está Wanda Nara que está rompiendo la en la televisión italiana. Es un fenómeno, ¿no? Está bien. Y por último, Mirko dijo sus primeras palabras. Y algunos dicen que dijo Macri Gato. ¡No! Entonces publicaron el video y hay que escucharlo. Yo te lo dejo a tu criterio. A ver. Escucha. A ver. ¿Qué es lo que dice, Mirko? ¿Cuál es que es el gato? ¿Qué es lo que dice, Mirko? ¿Cuál es que es el gato? Dicen que Marley le enseñó a hablar y que le dijo que le diga Macri Gato. Si lo escuchás muy pudido Capaz que se lo enseñaron